¡Hola, mis amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra de verlos hoy. Vamos a cantar la canción de bienvenida en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted... ¡Bravo! Eso fue genial. Vamos a cantar una vez más. En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted... ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! Pueden decirle hola a mi nuevo amigo, Mono. ¡Hola, Mono! ¡Hola, Mono! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Excelente! ¿Qué haces, Mono? ¿Buscas a tu mamá? ¡Oh, no! Mono no encuentra a su mamá. ¿Me ayudan a buscar la mamá de Mono? ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mamá, Mono! ¡Mamá, Mono! ¡Mamá, Mono! ¿Dónde estás? Buscamos y buscamos hasta que llegamos a los establos. Y encontramos... ¡A Caballo! ¡Hola, Caballo! ¡Hola, Caballo! ¿Eres la mamá de Mono? No soy la mamá de Mono. ¿Pero quieres comer zanahoria? ¡No, gracias! A Mono no le gusta comer zanahoria. Así que seguimos en busca de Mamá Mono. ¡Vamos! Mamá, Mono, Mamá, Mono, ¿dónde estás? Buscamos y buscamos hasta que llegamos al desierto. Y encontramos... ¡A Camello! ¡Hola, Camello! ¡Mamá, Mono! ¿Eres la mamá de Mono? No soy la mamá de Mono. ¿Pero quieres comer plantas? ¡No, gracias! A Mono no le gusta comer plantas. Así que seguimos buscando a Mamá Mono. ¡Vamos! Mamá, Mono, Mamá, Mono, ¿dónde estás? Buscamos y buscamos hasta que llegamos al campo. Estamos en el campo. Y encontramos... ¡A Vaca! ¡Hola, Vaca! ¡Hola, Vaca! ¡Hola, Vaca! ¡Hola, Vaca! ¡Hola, Vaca! ¡Hola, Vaca! ¿Eres la mamá de Mono? No soy la mamá de Mono. ¿Pero quieres comer heno? ¡No, gracias! A Mono no le gusta comer heno. Así que seguimos en busca de Mamá Mono. ¡Vamos! Mamá, Mono, Mamá, Mono, ¿dónde estás? Buscamos y buscamos hasta que llegamos al río. Y encontramos a un hipopótamo. ¡Hola, Hipopótamo! ¿Eres la mamá de Mono? No soy la mamá de Mono. ¿Pero quieres comer sandía? ¡No, gracias! A Mono no le gusta comer sandía. Así que vamos a seguir en busca de Mamá Mono. ¡Vamos! Mamá, Mono, Mamá, Mono, ¿dónde estás? Buscamos y buscamos hasta que llegamos a la Ártica. ¡Hola! ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho frío! ¡Y encontramos a un oso polar! ¡Hola, oso polar! ¡Hola, oso polar! ¿Eres la mamá de Mono? No soy la mamá de Mono. ¿Pero quieres comer pescado? ¡No, gracias! A Mono no le gusta comer pescado. Así que seguimos en busca de Mamá Mono. ¡Vamos! Mamá Mono, Mamá Mono, ¿dónde estás? Buscamos y buscamos hasta que llegamos al bosque. Y encontramos a un tucán. ¡Hola, tucán! ¿Eres la mamá de Mono? No soy la mamá de Mono. ¿Pero quieres comer arándanos? ¡No, gracias! A Mono no le gusta comer arándanos. Así que seguimos en busca de Mamá Mono. ¡Vamos! Mamá Mono, Mamá Mono, ¿dónde estás? Buscamos y buscamos en el bosque. Y encontramos... ¿Quién es? ¡Sí! ¡Es Mamá Mono! ¡Hola, Mamá Mono! ¿Quieres comer banana? ¡Sí! A Mono le gusta comer banana. ¡Aquí está! ¡Es para ti, Mono! ¡Mira qué feliz está Mono! ¡Mira qué feliz está Mono! Encontraron a su mamá y está comiendo banana. Colorín colorado, esta aventura ha terminado. ¡Adiós! ¡Di adiós, Mono! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!